En un tiempo muy lejano, se hallaba un rey dando un paseo por sus tierras. Pasó por una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Como veis, majestad, es muy bonita, pero además es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey quedó sorprendido gratamente por la habilidad que poseía la molinera, por lo que no dudó un instante y la llevó con él a su palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. Tienes hasta el alba para convertir esta paja en oro, como ha dicho tu padre. Si no me ha dicho la verdad y no eres capaz de hacerlo, serás desterrada. Cuando el rey salió de la habitación y quedó a solas, la joven rompió a llorar desconsoladamente. Ay, ¿por qué habrá dicho mi padre que yo sería capaz de hilar la paja para convertirla en oro? Si eso es imposible. La joven seguía llorando cuando sintió una musiquilla. Y de pronto apareció un estrafalario personaje. Era un enanito muy sonriente que le dijo. Buenos días, molinerita. ¿Por qué lloras? Ay, señor. El rey me manda que hile toda esta paja y la convierta en oro. Y no sé cómo empezar. ¿Qué estarías dispuesta a darme si yo hilo toda la paja y la convierto en oro? Solo poseo este collar. Te lo daré si me ayudas. La hija del molinero entregó al pequeño ser la joya y... Cistás, cistás, el enano hilaba la paja que se iba rápidamente convirtiendo en oro, hasta que no quedó ni una brisna de paja. La habitación repulgía por el brillo del oro. Cuando el rey comprobó la proeza guiado por la avaricia, dijo... Veremos si puedes hacer lo mismo hoy, dijo, mostrando una habitación mucho más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea. Pero al oír los llantos como el día anterior, apareció el enano saltarín. ¿Qué me das si hilo la paja para convertirla en oro? Preguntó al hacerse visible. Solo tengo esta sortija. Dijo la joven, extendiendo su dedo para que pudiera ver el anillo. Empecemos pues, respondió el enano. Y cistas, cistas, fue convirtiendo toda la paja en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin. Y cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes y contempló toda la habitación llena de oro, anunció... Repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa. Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más, lloró la muchacha y de nuevo apareció el enano. ¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema? Preguntó saltando y brincando. ¿Qué estarías dispuesta a darme si yo hilo toda la paja y la convierto en oro? No tengo más joyas que ofrecerte. Y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. Pero ayúdame. Y haré cualquier cosa por ti. Bien. En este caso, prométeme que cuando te cases, me entregarás el primer hijo que tengas. Pero, si yo no me pienso casar... Bueno, eso no importa ahora. Tú prométemelo. Dijo saltando el enanillo. La muchacha aceptó. ¿Quién puede saber lo que va a suceder en el futuro? Pensó. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño enano la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos llenos de avaricia brillaron más aún que el oro que estaba contemplando. Pasados unos días, convocó a todos sus súbditos para celebrar la boda. Durante un tiempo, vivieron juntos. Y al cabo de un año, tuvieron un precioso hijo. La hora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano. Y por eso, se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. Por favor, enano, por favor. Ahora poseo riqueza. Te daré todo lo que quieras. Quiero a tu hijo. Exigió el estrafalario enano. No, por favor, señor. Pedidme lo que queráis. Pero dejadme a mi hijito. Tanto rogó y suplicó la reina que conmovió al enano. Está bien, voy a darte una oportunidad. Te doy tres días de plazo para que adivines cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. La reina no durmió en toda la noche intentando recordar los nombres que sabía. Al día siguiente, cuando llegó el enanito, la reina le recitó todos de carrerilla. Marturo, Guillermo, Federico, Matías. Pero a cada uno de ellos, el enano daba un pequeño salto y riendo decía. No, no, ese no es mi nombre. Y desaparecía muy contento al ver que no adivinaba su nombre. Al día siguiente, se presentó de nuevo el enano saltando y riendo. ¿Me vas a decir hoy mi nombre? Y la reina empezó a decir los más extraños nombres que había oído en su vida. Atanagildo, Turismundo, Zeus Idelo, Ervigio. No, no es mi nombre. No lo acertarás. Jamás, jamás lo adivinarás. Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Viendo la reina que tenía que adivinar el nombre del enano al tercer día, mandó un servidor de la corte a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. El emisario llegó hasta lo alto de una montaña. Y escondido detrás de unos arbustos, vio como un pequeño duende bailaba alrededor de una hoguera, mientras tocaba una flauta y al mismo tiempo cantaba. Yo solo tejo, a nadie amo, y Rumpels dicen me llamo. El servidor de la corte, al oír esto, corrió enseguida a decírselo a la reina, que se puso muy contenta. Y al otro día, cuando llegó el enanito, la reina empezó como de costumbre a decirle nombres. Puede que te llames Sisenando o quizá Camplujito. Y a cada fallo de la joven, el enano daba un pequeño salto y decía... No, 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 nunca lo adivinarás. Entonces, puede que te llames Rumpels dicen. El enano saltarín no podía creer que la reina hubiera adivinado su nombre, pero sí lo había dicho. Rumpels dicen, muy enojado y con cara de mal humor, dio un gran salto saliendo por la ventana, dejando tras de sí un gran rastro de humo. Se esfumó para siempre, nunca más volvió a molestar a la reina, que vivió siempre feliz junto a su hijito y su esposo el rey.